Música Estamos acá en el puesto de un tatuaje por una sonrisa dentro del predio de Cosquín Rock y estamos con... Cande ¿De dónde sos Cande? Soy de Sola Norte, de Buenos Aires ¿Es tu primera vez en Cosquín? ¿Cuántas veces viniste? No, primera vez, vinimos cuatro días a romperla Y te estás llevando un gran recuerdo, ¿qué te estás tatuando? Es un plenero con mis amigas, o sea, las que vinimos a Cosquín Rock Nos tatuamos un recuerdo de Cosquín Rock Estamos ahora con Julia, ella se está tatuando, ¿qué diseño elegiste? Elegí un diseño en los dedos, ha sido un montón que me quería tatuar los dedos Y bueno, hoy es el momento en el Cosquín Rock Me voy a hacer un alien, una cruz y un corazón Buenas, venimos de Capital Federal, vine con mi mamá y mi mejor amiga ¿Cómo surgió esto de llevarte un tatuaje de recuerdo del Cosquín Rock? En la segunda vez, en el 2020, me tatué también con mi mamá Me hice justo el que está arriba del que me estoy haciendo ahora Así que lo vinimos a buscar especialmente Hoy me hice uno que hice rock, con unos rayitos Y recién, la vez pasada me hice un corazón con un marco Bueno, una remera de Guasones ¿Ya viste el show? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo disfrutaste? La mejor banda de este sábado, Guasones Vinimos muy temprano, mucho calor Pero siempre bancándolo, en todos lados ¿Tiene historia esta remera? ¿Dónde la compraste? Sí, esta remera la compré en uno de los primeros conciertos Que fui a la Plaza de Guasones Y bueno, en todos lados la llevo Tenés un bus, no se alcanza a ver, de Los Redondos ¿Puede ser? Los Redondos, Los Redondos ¿Venís del show de Sky? ¿Lo fuiste a ver a Sky? Del show de Sky, sí Vengo especialmente a ver eso ¿Y este buso tiene historia? ¿Lo compraste en algún show? Me lo regaló una amiga hace mil años Y bueno, sí, tiene mil recitales Bueno, Los Garritos arranca ya más del año 2000 a antes Es una banda de rock subaca Que arranca en Villa Oculta con Corneta Suárez Y bueno, nada, ellos fueron implantando el rock en las villas populares ¿Vos compraste esta musculosa en un recital de ellos? Fui al recital de ellos el año pasado Que tocaron en... Bueno, siempre vamos Esta justamente no La compré cuando tocaron ahora con la Renga Mercedes Que nada, estuvo buenísimo Así que bueno, nada La compré porque me encantó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.